Ahora o nunca te doy mi vida, dame la tuya. El tiempo es hoy, mañana es tardesal, soy para ti, tú para mí. Qué hermosa estabas, junto a mí dormida, los dos miramos pasar la vida. Es tu sonrisa, tan serena y tierna, melancolía en mi corazón. Ahora o nunca te doy mi vida, dame la tuya. El tiempo es hoy, mañana es tardesal, soy para ti, tú para mí. El aire fresco pasó la tormenta, por todas partes, olor a menta. Es tu sonrisa, tan serena y tierna, melancolía en mi corazón. Ahora o nunca te doy mi vida, dame la tuya. El tiempo es hoy, mañana es tardesal, soy para ti, tú para mí. Soy para ti, tú para mí. Soy para ti, soy para ti, tú para mí.